Bien, continuamos con barco de referencia a nuestro segundo invitado que nos place, creo que por primera vez, ¿verdad, Benedicto? Así es. Así es, aspirante a diputado por La Vega. Él está con nosotros, Benedicto Reynoso, un joven abogado que está haciendo política, vocero de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a hablar de algunos temas de interés. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas noches. Grabamos en la mañana, pero transmitimos a 10 de la noche. Buenas noches, Leni. Buenas noches a todo tu público. Gracias por recibirnos aquí. Y aquí estamos dispuestos a conversar contigo sobre diversos temas de la política, pero sobre todo de nuestro partido Fuerza del Pueblo. Qué bueno, qué bueno, Benedicto. Y vamos a arrancar a propósito de partido y de país y de pueblo. Vamos a hablar de tu demarcación, La Vega. ¿Cómo está La Vega? ¿Qué está pasando por La Vega? La delincuencia. Se está librando La Vega de los actos delictivos. La comida está barata por ser pueblo, quizás, y de la región del Cibao, ¿verdad? Mira, La Vega... ¿Cuándo viene a ver está barata la comida por ahí? Cuéntame, Benedicto. Mira, La Vega es una provincia que, desgraciadamente, como todo el país, ha sido afectada por el mal gobierno que tenemos. Decisiones que se dan en un círculo vicioso y que constantemente lo que hacen es aprobar y reaprobar situaciones que han llevado a La Vega y al país a situaciones, diríamos, alarmantes. Nosotros, en La Vega, pese a que somos productores de diversos rubros que se consumen constantemente, tenemos la necesidad de pagar un plátano carísimo sobre los 25 pesos, pese a que lo producimos ahí mismo. El arroz, todos sabemos, los servicios de primera necesidad se han deteriorado en este gobierno. Y todos sabemos que es por las malas decisiones que ha tomado el gobierno y quizás por la falta de experiencia que el gobierno ha experimentado. El país está sumergido en una situación calamitosa en principio y es creíble. El gobierno entró bajo una situación especial. Entendemos esas situaciones. Sin embargo, nosotros tenemos la mejor experiencia. El presidente Leonel Fernández asumió el poder en el 2004 bajo una de las situaciones más difíciles que ha vivido el mundo. Sin embargo, en pocos meses comenzaron a ponerse las cosas en orden. Este gobierno ya tiene tres años en el poder y cada día lo que se mantiene es haciendo promesas. De repente tú ves al gobierno conversando y prometiendo como que está recién juramentado. Y lamentablemente hoy, casi ya terminando su gobierno, hemos tenido lamentable, muy lamentablemente, una situación que ha llevado a miles y miles de dominicanos a retroceder en el desarrollo que habían logrado en gobiernos anteriores. Y a propósito, Benedicto, de toda esta situación y de cómo la experiencia precisamente del doctor Fernández, pues en momentos de otras crisis, pues supo salir hacia adelante. A propósito de todo esto, mucha gente ha considerado que los servicios en sentido general, los servicios básicos, dígase de salud, dígase de, bueno, pasaporte, el 911, todos los servicios en sentido general han ido empeorando, ni siquiera se han mantenido como los encontró el PRM, sino que han ido desmejorando. Esa es la percepción que tienes tú, de manera especial, en tu demarcación. ¿Tú sientes que es así? Mira, efectivamente, Lenis, una de las preocupaciones que tenemos nosotros como ciudadanos, independientemente al partido político al que pertenecemos, es justamente el deterioro que han tenido las instituciones. Los servicios que ya lo veíamos como un hecho que se habían superado. Hoy podemos decir que en términos de energía eléctrica hemos retrocedido. En términos de educación, ni hablar, cada vez peor. Ya la muestra está que educación con hechos, nueva vez y en otra área, se le ha dado la razón al presidente Fernández. Cuando en el 2012 se le atacó porque no se implementó el 4%, el presidente Fernández estableció que el problema de la educación en República Dominicana no era un asunto de dinero. Entonces, en ese momento fuimos atacados. Sin embargo, hoy por hoy se ha demostrado que pese a todos los recursos que se han invertido, simple y sencillamente la educación ha ido retrocediendo. Pero en este gobierno, como tú dices, lejos de estar igual como se encontró, o mejor, que era lo que se esperaba, simple y sencillamente el sistema educativo dominicano se ha deteriorado. Pero si tú te vas a salud, tenemos la misma situación. Hoy tenemos los hospitales abarrotados de personas con dengue, una enfermedad que es cíclica, que se supone que se tome la medida y sin embargo agarra al gobierno de prevenido. Pero si te va a los servicios adicionales de 911, se te va a pasaporte, como tú mencionabas, si te va a todos los servicios básicos que hacen el día a día del país, simple y sencillamente se han ido deteriorando. Entonces, nosotros hoy por hoy escuchamos al gobierno haciendo promesas, como decía en ese momento anterior, que está como si estuviera comenzando un gobierno. Hay algo alarmante para la economía del país y aún así tú ves el gobierno haciendo promesas de proyectos que son imposibles que lo termine en el tiempo que le queda. Incluso promesas y proyectos que se anunciaron en principio de este gobierno hoy están inconclusos, nadie habla de eso. Y todo eso que estamos diciendo, pudieran decir en el patio que lo hacemos porque somos oposición. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos rinde un informe ayer y de las cosas que se destacan es que ellos dicen que uno de los problemas que tiene el gobierno dominicano es que inicia los procesos y lo echa para atrás ante cualquier rumor o ante cualquier presión de los sectores del país. Y eso nosotros como país debemos catalogarlo grave porque no es posible que desde afuera nos estén midiendo a nosotros como que tomamos una decisión y un poquito de presión la echamos para atrás. Claro, hay decisiones que nosotros sabemos... Que no son graciosas, ¿verdad? Pero si se determina que es bien para el país... Es fruto de la falta de experiencia del gobierno. El gobierno que encabeza el PRM, Luis Abinader, han demostrado que dan como informaciones emocionales y se dejan llevar. No sé si es que el presidente Abinader no se deja llevar de sus asesores o que sus asesores se montaron en la ola de estar en el gobierno, lo que provoca esa euforia y no hacen una asesoría correcta. Nosotros tenemos un tema que aunque es un tema que nosotros sabemos que se le ha dado un uso político, pero es lamentable como un tema que debe ser del país se toma como un tema exclusivo de un gobierno. Entonces se toman decisiones inapropiadas que cualquier especialista con un conocimiento de Estado dice que fue lo que hicieron. ¿Cómo es que tú vas a resolver un problema y te va a ir al punto más alto para luego entonces venir al más bajo? Y es con relación al cierre de la frontera. A eso iba cuando mencionabas de cómo el presidente Fernández tuvo razón cuando dijo que implementar el 4% si no se tenía un plan hacia dónde se iba para utilizar esos recursos no se iba a hacer nada con autorizar o aprobar el 4% y hubo que decir que él tenía razón. Pero en esta ocasión te iba a preguntar a propósito de ese planteamiento que tú acabas de hacer te iba a decir que si con este caso también e inclusive vimos cómo fue atacado por haber dicho que se agotaran los mecanismos diplomáticos de rigor primero y se acusó inclusive de que estaba de acuerdo o al lado de las bandas y de Haití pero vimos porque inclusive ya la OEA está aquí veo un titular en los medios de que la OEA ya está aquí verificando verificando el tema de la situación del río para luego desarrollar este debate por llamarlo de alguna manera. Entonces te iba a referir exactamente a eso que nueva vez con este caso hubo que decirle Leónel Fernández tuvo razón. Mira, yo hacía referencia de que en el 2010-12 se le acusó al presidente de que estaba opuesto a que se asignaran esos fondos para educación. El presidente tenía una posición que al final tuvo la razón. Ahora, en diferentes temas el presidente Fernández establece posiciones que luego nos damos cuenta que tenía la razón. Está de más mencionar cuando se iba a construir el metro. Hay un geólogo que yo respeto muchísimo Que a propósito de tomar decisiones hubo mucha gente que se opuso. Hay un geólogo que yo respeto muchísimo lo quiero muchísimo que dijo que eso era como lo peor que se estaba haciendo porque el terreno no estaba preparado el partido de gobierno la oposición en ese momento atacó al presidente sin embargo hoy por hoy nadie nos imaginamos cómo sería el tránsito de la ciudad de Santo Domingo sin el metro. Pero tú vas a diferentes temas yo recuerdo algo que me parece hasta chistoso que cuando el presidente Fernández habló de algoritmo el término era tan poco conocido que le hacían bullying en las redes sociales sin embargo luego se incluyendo al presidente de la Junta Central Electoral en ese entonces como un bullying porque ni siquiera el término conocían porque tenemos que reconocer que el presidente Fernández es el hombre más formado en política que tenemos en el país un hombre con una cultura incuestionable ahora pasa lo mismo cuando se toma la decisión de manera unilateral porque es algo que yo quiero destacar el presidente toma una decisión que tiene derecho a hacerlo de manera unilateral la oposición encabezada por el presidente Fernández le dice lo primero que se debe hacer fue agotar los procedimientos hacer un diálogo con la OEA buscar los organismos internacionales y si al final a lo mejor nada de esto funciona pues tú terminas con la decisión que tomaste sin embargo el presidente por su inexperiencia en una sola decisión en un solo decreto o en una sola disposición él dice se quitan la visa se hace esto todos juntos él no llevó un proceso que le terminara con la más fuerte comenzó con la más fuerte y ahora estamos con lo que justamente reconoció aconsejó el presidente Fernández ahí tú eres un poco condescendiente con él pues yo no diría que por inexperiencia porque inclusive al dar las declaraciones el doctor Fernández dejó dejó en el aire esa esa interrogante pero que todos sabemos que es porque tenía y se ha visto la 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 creencia y la convicción de que era por asuntos politiqueros porque recuerda cuando él dijo no quisiera pensar que esto ha sido llevado de forma coyuntural por el proceso electoral en el cual estamos y tal parece que ese fue el objetivo lo único que ha salido mal porque fíjate todos los problemas que ha desencadenado esta mala decisión así es una decisión que desgraciadamente y digo desgraciadamente porque como dominicanos lo que creemos es que ese tipo de temas se traten con la mejor profesionalidad pero que fue lo lo más grave y ahí se usa la política tú toma el tema de manera la decisión de manera unilateral y luego que toma la decisión que no te funciona quiere convocar a un diálogo con la principal esfuerza es como que tú andes con alguien sin consultarte contigo le entra galleta a alguien y después que se ve en el lío quiere que tú lo defiendas no por Dios si tú entiendes que es un tema como todos lo entendemos que es un tema nacional de país que no tiene nada que ver con política antes de tomar ese tipo de decisiones convoca a la fuerza viva del país y planteale de los conocimientos que tú tienes que a lo mejor nosotros como ciudadanos comunes no tenemos y dice mira hay esta situación vamos a tomar decisiones drásticas entonces yo entiendo que es un tema que lamentablemente quien lo ha usado como política es el gobierno y por eso nosotros tenemos que seguir con la posición de nuestro líder el presidente Fernández que bien ha dicho cómo se debió hacer las cosas y hoy sin ello quererlo le están dando la razón así es y bueno ese consenso se debió buscar antes y sobre todo que todos los presidentes que él pudo haber convocado de oposición y de su propio partido como es el expresidente Hipólito Mejía pudieron pues aportar sus experiencias porque sabemos que los haitianos tienen un tema y tienen una forma que es un poco complicada cada quien pudo aportar pudo aportar su experiencia e inclusive inclusive creo que el presidente Fernández siendo presidente es el único de todos que acudió a Haití la ocasión del terremoto en otra ocasión también creo que acudió allí correcto y pudo pudo aportar bastante a llevar este conflicto de otra forma y que hoy día tantas repercusiones de todo tipo que se han dado no estuvieran dándose como es el caso por ejemplo de los comerciantes nuestros que no sabemos en qué pie están parados con las pérdidas millonarias que han tenido tú sabes que nosotros no venden la teoría y no han querido vender que el problema de la frontera en Haití con Haití son huevos y arroz y pan y esas cosas realmente la situación de cerrar la frontera primero no ha puesto nosotros en ridículo frente al pueblo haitiano porque ellos pese a sus necesidades se han mantenido unidos y lo único que se ha logrado con esta decisión es unir al pueblo haitiano incluso las bandas se unieron con lo poco que hay del gobierno y han mantenido un orgullo que han querido humillarnos y eso es fruto de las malas decisiones que tomó el gobierno hoy por hoy nosotros tenemos una pérdida económica que son incalculables pero que además no hemos tratado de concientizar a los empresarios nuestros a los industriales nuestros para buscar esos mercados porque sabemos que no es tan fácil buscar esos mercados cada vez que hay una crisis todo el mundo dice lo mismo pero una vez pasa nadie se ocupa de manera especial los gobiernos y la parte diplomática de buscar esa otra opción lo que pasa es que se están buscando se buscan normalmente soluciones del momento soluciones del momento o se anuncian cuando alguien o se anuncian cuando alguien busca soluciones con una visión hacia el futuro para resolver el problema lo atacan y con los recursos del estado te caen encima para evitar que eso siga funcionando y te llevo a otra decisión que tomó el presidente Fernández que fue la construcción de la universidad en Haití tú dices y en qué contribuye eso ante una opinión simple en qué contribuye eso a resolver el problema migratorio cuántos haitianos vienen a estudiar en la República Dominicana entonces cómo nosotros invertimos nosotros invertimos de manera indirecta en salud todos sabemos la cantidad de recursos que se invierten en salud todos sabemos la cantidad de recursos que reciben los haitianos en nuestras universidades públicas ahora tu pregunta las universidades privadas reciben suicidio del gobierno qué significa esto que de manera indirecta en educación nosotros invertimos una cantidad enorme de recursos tú te imaginas tú te imaginas que nosotros como país hubiésemos impulsado incluso con ayudas internacionales la construcción de universidades que en vez de una hubiesen 3, 4 universidades tuviéramos una población estudiantil menos así como hospitales así es si motivamos la construcción de hospitales también hacemos lo mismo sin embargo como el presidente Fernández tiene una visión más allá de la mayoría de la media entonces la critican porque les regaló no lo que se le está regalando es lo que se hace aquí en la educación normal lo que se hace en la salud que se les regala sin una solución hacia el futuro bueno Benedito lamentablemente hemos llegado muy interesante este conversatorio sobre tantos temas ¿verdad? de interés nacional dejarte la invitación abierta para cuando guste pues podamos seguir conversando estos temas que siempre son importantes y nada gracias por haber estado con nosotros gracias a ti por recibirnos aquí estamos siempre aprovechando la oportunidad que nos dan ustedes para defender y para educar un poquito al país sobre todo toda esta enmanada de comunicación que le llega buscando solamente informaciones para posesionar un gobierno que evidentemente está cada día de picado bueno muchísimas gracias Benedito señores a ustedes también agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado la invitación por supuesto mañana para que hagan lo propio en otra entrega de marco de referencia de marco